Te voy a enseñar a usar los cepillos interproximales durante tu tratamiento de ortodoncia. Son ideales para retirar la placa debajo del alambre entre un diente y otro. Debes usarlos de esta manera, siempre insertarlos debajo del alambre entre los dientes en las zonas donde el acceso del cepillo de dientes no es ideal para retirar por completo la placa. En otro lugar donde también los puedes usar es para retirar la placa en las superficies laterales de los dientes donde tienes espacios. De esta manera se evita que se produzcan caries en las zonas laterales de los dientes como lo estás viendo en este video. Ten en cuenta que los cepillos interproximales no reemplazan la seda dental y nunca deben ser usados para limpiar entre los dientes que no tienen espacios entre ellos porque puedes afectar la encía y bajarla del nivel ideal donde deben estar produciendo triángulos negros. De esta manera, como ven que lo estoy haciendo acá, no es...